La reina que veneramos, ostenta en su cabeza, cual signo de su realeza, el amor que le brindamos, la alianza de todas las alianzas, los camionos en vivo, viva la Virgen del Carmen, viva la Virgen del Carmen, viva la Virgen del Carmen. Un símbolo, una imagen, pero que nos hace reflejar ese cariño y ese amor a alguien que se juzgó la vida por Dios y así por cada uno de nosotros, entregándonos la alegría de poder recibir con su sí, con su compromiso, a darnos a Jesús. Aquí estamos, Madre del Cielo, aquí hemos venido otra vez para verte, para estar con vos, para que caminemos juntos, viva la Virgen del Carmen. Y bueno, esto es lo que celebramos, lo que festejamos, cada vez que una vez al año, de un modo especial nos encontramos para hacer fiesta con la Virgen María. La verdad que es una de las festividades marianas más importantes que tiene la provincia de Entre Ríos. Nogoyá tiene la particularidad de que tiene una fundación religioso-cívica y este día, el 16 de julio, se toma como el día de la creación de Nogoyá. Así que, con mucha emoción, con mucho sentimiento y bienvenido sea que tengamos esta fundación porque la que nos guía es la Virgen del Carmen, nuestra madre patrona. Realmente es una fiesta importante que tenemos en la provincia de Entre Ríos, en el centro de la provincia de Entre Ríos, nuestra ciudad de Nogoyá. Así que dejarles un saludo grande, hasta la próxima y que viva la Virgen del Carmen. Por nuestros niños, por nuestros hombres y sus luchas contra esa muerte que es la droga. Por los padres que trabajan y se desnoman y a veces no se sirven a la olla. ¡Danos esperanza! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen!